Después del mediodía, la dos veces alcaldesa de Mérida entregó su documentación para registrarse como precandidata a la Alcaldía de Mérida, respaldada por el partido Movimiento Ciudadano, quien aseguró que eligió este partido por garantizar libertad a todos los ciudadanos que se interese por él, con el objetivo de recuperar de nueva cuenta la joya de la corona, como también se le conoce a la capital yucateca. La ventaja que hemos tenido y la razón por la cual elegimos este partido es porque precisamente entre una de las políticas internas que tienen es la apertura hacia los ciudadanos sin condiciones y sin ningún tipo de filiación partidista. Somos ciudadanos libres, que escogimos hoy un vehículo que se llama Movimiento Ciudadano, con el cual queremos transitar hacia el Palacio Municipal, obviamente contando con el apoyo de los ciudadanos. Nosotros consideramos importante que no exista por parte de alguna gente que ha dicho oye, pero ¿por qué un partido y no el independiente? También ya hemos comentado en varias ocasiones que el ser independiente es un poquito como intentar subir el Everest sin los instrumentos necesarios. Lo establecieron en la ley, pero pusieron tantos candados y tantas condiciones que la verdad nos dejan en desventaja. Entonces preferimos ir a una competencia con una mayor equidad, estando con las siglas de un partido político, pero finalmente, y eso es algo que es sumamente importante, con la independencia absoluta de un trabajo serio, honesto, responsable y en favor de los veridados. Payán Cervera dijo que estas elecciones serán competitivas, pero serán los ciudadanos quienes elijan qué gobierno desean tener. Pues muy competitivas, creo que van a ser dos buenos adversarios y finalmente serán los ciudadanos quienes decidan qué tipo de gobierno quieren. Lo de siempre, o quieren que regresemos con un espíritu renovado y además con un equipo totalmente profesional y con una entrega extraordinaria a favor de los veridados. Durante su inscripción, la también ex senadora por el Partido Acción Nacional dio a conocer su planilla que la acompañará si resulta triunfadora, en donde destaca el nombre de Ligia Canto Lugo, quien fue acusada por delitos que no cometió en la lucha por la recuperación de sus nietos retenidos por su padre Martín Alberto Medina Sonda.